... ... ... ... Nueve y media de la mañana los militantes del Partido Popular votan... ...para elegir al sucesor de Mariano Rajoy... ...en las más de mil sedes que tiene la formación en toda España. Pasoraya, claro, no cabe duda. Todavía te lo estás pensando. Él es Helio. Pablo Casado fue alumno mío, a Cospedal. Pasoraya saben de Santa María. A Cospedal. A mi amiga Cospedal. Las papeletas, estas, que van a parar a dos urnas. Una es para elegir al futuro presidente del partido, hay que escribirlo a mano. Otra para elegir a los compromisarios, los que tomarán la decisión final en la segunda vuelta en el Congreso Extraordinario de finales de julio. Una lista distinta en cada provincia en la que hay que marcar con una X entre tres y siete nombres. También son distintas las urnas según donde te toque votar, de cartón o transparentes. Este proceso es la primera vez que se vive. Que den voto a todo el mundo, la verdad es que te ilusiona más. Hoy es el turno de ellos, de los afiliados. Algo más de 66.000 inscritos para la cita, apenas el 7% de los que el partido dice tener censados. Y entre los inscritos, muchas caras conocidas del partido. A las ocho y media se cierran las urnas en estas primarias inéditas. ¿Quién es el mejor? El voto me lo voy a reservar. ¿A quién ha votado? Que no lo digo. Al mejor. Va a estar bastante reñido. Todo puede pasar porque la incertidumbre es máxima.